Tres escuelas y liceos de la región de Antofagasta se verán beneficiados con la asignación de más de 4.700 millones de pesos para el mejoramiento de infraestructura. Recursos que entregará el Ministerio de Educación a través del Programa de Proyectos de Conservación 2023 de la Dirección de Educación Pública. Bueno, casi 4.800 millones de pesos para tres establecimientos de la región, tanto de la provincia de Loa como también de Antofagasta y Tocopilla, que hoy estamos marcando un hito donde nuevamente como Ministerio, además de los trabajos que ya hemos desarrollado durante el año 2022, este 2023, a través de los proyectos de conservación, estamos mejorando las condiciones de estas comunidades educativas, que tanto lo requieren. Las escuelas beneficiadas dependientes de Comdes Calama que se adjudicarán una parte de este beneficio son la Escuela Básica Camacmayu, República de Grecia, la Diferencia de la Enloa y el Liceo Leutero Ramírez, además de Nuestra Señora de la Candelaria. Todo esto en el marco del Plan de Reactivación Educativa. Para poder desarrollar un Plan de Reactivación Educativa como nosotros lo estamos liderando a través de la convivencia, la salud mental, la recuperación de aprendizajes, es sin duda necesario que tengan las condiciones, no solo quienes estudian, sino que quienes trabajan en las comunidades educativas, en los establecimientos educacionales. Por eso celebramos y estamos muy contentos de anunciar estos tres establecimientos de nuestra región que están recibiendo este importante financiamiento. La convocatoria de proyectos de conservación 2023 de la Dirección de Educación Pública dispuso recursos dirigidos a los sostenedores de establecimientos educacionales públicos del país con el objetivo de que postularan a proyectos que permitirán mejorar la infraestructura de sus inmuebles para entregar condiciones dignas de espacios a las y los estudiantes, adjudicando más de 100.000 millones de pesos a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!